No lo repito en la vida. 25 hamburguesas de 1 euro o 140 nuggets. Nacho Pérez Moreno. Lo veo más difícil pero me apetecen más las hamburguesas. Me la voy a jugar. Vamos a ver. ¿Qué pasa chavales? ¿Qué marcha lleváis? En primer lugar, muchas gracias a todos los que habéis compartido el vídeo anterior de Reta Mandel y habéis hecho posible un nuevo capítulo. Recuerdo que me podéis retar. Si os gusta este vídeo y lo compartís, pues cuando lleguemos a unos 30 más o menos, grabo un nuevo capítulo eligiendo uno de vuestros retos. Por cierto, los hay que molan, ¿eh? Hoy tenemos 25 hamburguesas de 1 euro. Bueno, de 40 watts. Las he comprado en el 7-Eleven porque he ido a grabar a McDonald's y no me han dejado grabar. ¿A mí no puedo? ¿Puedo o no? ¿Puedo? 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 Ah, ok, ok. ¡Fuck you, man! Así que... He mirado lo que pesan las hamburguesas de McDonald's de 1 euro. Pesan alrededor de 100 gramos y estas, pues, lo mismo. Estas así más grandes pesan unos 110-120 y estas más pequeñitas, pues, 93 creo que era. O sea, que la cosa está muy parecida. Este es un reto para mí complicado, ¿eh? Yo aquí veo mucha comida. Esto para otra persona a lo mejor es fácil, pero para mí lo veo jodido. Voy a calentar esto y comenzamos. Pues ya las tenemos calentitas. Me refiero a las hamburguesas. Las primeras se me han quemado un poquito. No le tenía pillado el punto al horno. Tenemos mostaza, salsa de tomate, para beber Pepsi Max. Y como este reto es de los jodidos, yo lo habría jodido, por lo menos. Un helado estratégico. Voy a empezar ya porque esto como se enfría no vale nada. Bueno, caliente tampoco es que sea la hostia. Y comenzamos en 3, 2, 1... ¡Bum! Empezaré por las quemadas. Así soy yo. Estas de gambas. Mola. De cerdo. Espero no arrepentirme de no haber cogido los nuggets. Esta que parece bastante grande, pues fuera ya. Hasta con myconic eso está bastante bueno. Para valer un euro. ¡Bum! 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 Y pasar al arma secreta. Llevo unos reto mezclando dulce y salado, y mola bastante. Mmm. ¡Hostia! ¡Qué hermosura, eh! ¡Gracias! 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 Uff, esto empezó a llenar, ¿eh? Uff, y está doble, su puta madre. Uff, voy a calentar esta porque así la verdad es que es muy difícil, ¿eh? Mientras me como estas que se calienten, entre lo petado que estoy y lo frías que están ya. Yo tengo que pegar un trago por cada bocado, mal asunto. Y se me vuelven a quemar, ¿eh? No aprendo. Uff, y esta ya estaba quemada. Bienvenidos a la cocina con Mandel. Hasta la polla las hamburguesas, ¿eh? Uff, me quedan dos. Ah, se calentita, por lo menos. Uff, joder, si me tiro tiempo para comer. Parece un funcionario. No. Ah, la última. De gambas. ¿De gambas? O de pollo. Lo que sea. Vaya tela. Qué suerte, está bueno ¿Qué es esto? ¿Pollo rebozado? Dios mío No lo repito en la vida Hostia Esto me parece un guaper Triple Va, que ya lo tienes, mándale Madre mía, me parió Último bocado y quema Con la puta 45 minutos Hola puta hostia Mira que sabía que iba a ser jodido este No apetece ni el helado No me mires así No apetece ni el helado